Amigo estoy aquí con el mecánico, estoy aquí, estoy esperando mi sarro, que me lo arreglen, que me lo arreglen, que ya saben, miren, aquí estoy, como ven, estoy aquí, estoy aquí con el mecánico porque me están arreglando mi carro, así como ven, están arreglando mi carro, aquí estoy, 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 aquí Aquí, mi amigo, el ranchero nos está saludando desde el canal de Nueva York, mis amigos, cuando quieran presentarse, muy bien, 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 muy bien. Lo saben, ahí, muy bien, muy bien para todos ustedes. El canal de Nueva York, de todos los baratos, lo saben, muy bien. Bienvenidos a mis amigos, y ojalá se han tenido en vuestra visión. Aquí estamos, a todos ustedes. Aquí seguimos, aquí está sentado, como dicen mis amigos, pues aquí. Aquí estoy, como les digo, aquí a les voy a movilizar un poco, pues aquí no lo debo, mis amigos. Aquí, como ven, son mis amigos, que me salen aquí, aquí estamos aquí ahora. Ahora, mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estoy, para ustedes, aquí mis amigos, que saben, estamos aquí. Arreglando el tardo, arreglando, entonces mis amigos, aquí un rato, hoy es sábado. Muchos saludos para todos ustedes. Saludos, como ven, ya saben, pues aquí estamos al 100, para todos ustedes, mis amigos, que miren. Y aquí estamos, ya saben, se cuidan mucho, porque estamos aquí, a este manón, muchos saludos a todos ustedes. Y yo creo que están aquí, para todos ustedes, los que queden aquí, que estén, y que no estén bien, y ya saben bien. Y eso es la suspensión, y eso es la suspensión. Y eso es la suspensión, y eso es la suspensión, y eso es la suspensión, y eso es la suspensión. Ya lo están arreglando, ya lo prendieron, pero vamos a ver qué tal quedan. Entre ellos, hacen el negocio, hacen el acuerdo, se cobran la tarifa, la electricidad, la electricidad, la empresa extranjera, hacia las empresas mexicanas y la Comisión Federal de Electricidad.